En la cárcel de tu piel Estoy presa a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión ¿Y por qué voy a alejar Y me encanta mi prisión? En la cárcel de tu piel Prisionera de este amor Cancelera de mi fe De mi gloria o mi dolor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel Déjame morir así Si tienes compasión Amortájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Estoy presa a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel Amortájame en tu piel Amortájame en tu piel Amortájame en tu piel